Vamos a bailar de esa agrupación que es netamente poblada Vamos a bailar este tema Para todos los King Brothers en este aniversario El abuelo, el neto y el famoso cumbias Que como le gusta bailar las lindas cumbias Vamos a bailar de esa linda cumbia El más sabroso Con el sabor de Puebla Tengo un terremoto en mi cabeza Vamos a bailar Tengo un terremoto en mi cabeza Vamos a bailar Esa noche tengo un terremoto En mi cabeza Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Todos los enfermos en el de cuatro punientes Me siento mareado Paño y Carlos el famoso, besé Picanal Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto Chigos tóxicos Me siento mareado Todo, todo, todo me da puesta La Magdalena Ella me dejó Y muy solo estoy Busco en el alcohol Olvidar Ella me dejó Y toda la gente de San Paulito Sochi Busco en el alcohol Olvidar De esa cosa venimos tremendos verdugos Yuli Ángel Gabo Mar El Tony Esta noche para el tambor Estamos hoy El más sabroso Para el paquete El mamalite Que está en la PGR El paquete Todos los móvulos Bienvenidos El más sabroso Bebí demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Hay chaparros, malditos, machucos El chamaco y el clero Vengan pa'l pocket Niños pobres El chaparros La mata de San Cosme Me siento mareado Todo, todo, todo Pien da vuelta El seborra y el chuki Pinochitos de Caleras Vale, Chorri Ocho de Zacateco Ella me dejó Y muy soledad Esos murciélagos de San Lorenzo Almecatra Olvidar su amor Vale, el pollo, el mamaluchi Charalá Y muy soledad Y trepidos forever Con el alcohol Olvidar su amor El sepidupo Y todos los pochos El seguicho Y todos los flexisux Vamos a bailar Hoy Aconte con pasión Ellos perdidos En la personalización Pisa Vector Rando Y en mi nanonismo Siempre lo digo El más sabroso Ya llegó Randy El salsero mayor Para los corsarios De San Andrés Tengo un terremoto Para el Tarnel Coco El Sampo y el Viti En mi cabeza En Chiquibiqui Te vi demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo Me da vuelta Esa noche Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto En mi cabeza El más sabroso Te vi demasiado Me siento mareado Miguelito Miguelo Quiero escuchar un saludo Del paquete Que siempre está con el chingón Sampo y Sampo El más sabroso Ella me dejó Y muy solo estoy Busco en el alcohol Olvidar su amor Miguel Matías Porque no te cambiemos Ni por otro sonido Siempre te seguimos Soneros del barrio Roquindal se seca Y ellos locos éramos La gente de Mirabaya El Fantasma Hoy presenta El neto pelón Pancho el soñador El balón enano Y Pablo El más sabroso El sabor Bien, 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 bien El rebelde Alta Para picarle en el memo Y los judas de la libertad Vale, cumpleas el neto El abuelo Ella me dejó Mi brother Y muy solo estoy Busco en el alcohol Todos los casacas y pitufos Olvidar su amor Allí te la digo Ella me dejó Y muy solo estoy Que se toque su goina Olvidar su amor Tengo un terremoto 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 Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto de mi cabeza, bebé demasiado, me siento mareado, como todo me da vuelta. Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto, nunca les da, bebé demasiado, me da vuelta. Los dice el sabroso Rocky, de la familia Valencia en mi canal El Buen Choyote Para el Nuevo y Polite, el más sabroso Rocky y los míos Miguel Martínez Un anobo de los Saskis, el éxito de Miguel, tu sonrisa Para todos los indestructibles el sabor Siempre tu seguidor es el Panchito, esas chinacas, el bollo y el elzo El increíble sonido, vamos Son las estrellas azules, con agua, para Josh y el guacho El más sabroso, vamos, vamos Rebelde de la vida, mira, José Rosete Luces arriba, luces abajo, Miguel Martínez Felicidades por tu lindo trabajo Con mucho respeto te lo dices Y brotes de los reyes Papalote, el lento, el cumbia, ese abuelo Gordo Pupi, Sergipi Lloré Ogrote y Chapulí Coño Mojarra, la famosa Tarregui Tengo un terremoto Daqui, la pequeña Alexa Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto Siempre apoyo total Es más sabroso Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto Esa noche Tengo un terremoto Y brotes de los reyes Me siento mareado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Antonio Junior Gordo Jimmy Rubén Y Galalita Darcy La pequeña Alexa Ayer el Yelky Producción Esorres El más sabroso El más sabroso Sí, sí, sí Esa noche el doño Mojarras Soy Su padrino el neto Todo el barrio de la Trinidad Es papalotra, Marileo Luki, Angie, Betty, Chuchín Luis El Colado Slip Parientes de la esquina El Porroca y Rossi A gritos y el amor Tiene su figuera Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto Miguel Martínez Vale el bubo y el chasma Toda la banda en la calle 8 Sabroso Me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto En mi cabeza Toda la banda de los oaxacos Toda la banda de los oaxacos Vanza con el astro Para el shock Y todos se pasaron Luki, 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 Miguel Martínez Lip, lup, 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 lup Y por otro que soy En la carajo Juntan la madre el neto Queremos que nos escuche Gracias.